Y mire, vamos con esto. En 2021, México alcanzó el primer lugar de acoso contra mujeres en América Latina. 96% de estas conductas fueron en el transporte público. Es por ello, y para que las mujeres mexicanas puedan caminar en vía pública sin riesgo de que sean violentadas, que la Cámara de Diputados aprobó reformas para su movilidad segura. Estamos dando voz a las mujeres, que permitirá al incorporar la perspectiva de género, que además resulta una urgente obligación del Estado, promover y garantizar ciudades con movilidad segura y así combatir las violencias desde la planeación. Este proyecto incorpora la perspectiva de género en políticas públicas sobre espacios públicos y transporte en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Fue aprobada por 472 votos a favor, cero en contra y solamente una abstención.